Bueno, hoy hemos visto entonces la clase anterior, esta identidad de hoy el arquivo va a ser relevante de hecho para el estudio es como solución de las ecuaciones de onda entonces muy bien, vamos a tratar de estudiarla e interpretarla veamos, vamos a pintar dos planos, en este caso izquierda y derecha, y vamos a tratar de graficar esto como si fuera un vector entonces, vamos a ver, en principio podríamos tener, digamos para un caso particular digamos para el caso en particular, esta parte de la izquierda para x igual a 0 si tenemos un x igual a 0 para esta función, para esta identidad de Euler como solución a mi función o simplemente dámosla como una identidad de Euler ¿qué veríamos? veríamos si x es igual a 0 veríamos que simplemente tendríamos una forma Euler a la i, a la menos i, omega t ¿cómo podríamos pintar esto? podríamos pintarlo simplemente como una especie de vector de esta forma, ¿cierto? ¿y qué pasa? si esta por ejemplo fuera mi función para esta gráfica de acá digamos que esta fuera mi función que depende del tiempo esto inclusive como problemas clásicos, de mecánica clásica podríamos ver simplemente este vector que está quieto que está quieto, o sea su magnitud no va a cambiar, tiene una longitud específica ¿vale? pero que está en la posición x igual a 0 en este momento está en la posición x igual a 0 por esta condición que le dimos y como está en x igual a 0, lo que probablemente puede empezar a hacer este vector es a rotar en el plano cartesiano, o sea podría ir aquí y podría dar toda la vuelta en los cuatro cuadrantes haciendo todo este, digamoslo todo, esta vuelta, ¿no? toda esta vuelta, o sea este vector podría tomar esta forma muy bien, vamos a ver esta interpretación a veces que se le dan a estos tipos de vectores a veces en física y mecánica clásica se le conocen a veces como fasores ¿qué pasa con estos vectores? esos vectores empiezan a rotar ese vector puede estar aquí y posteriormente, voy a borrar aquí la esta línea de aquí posteriormente digamos puede llegar a este lado acá ¿cómo sé que va a empezar a girar este vector? ¿por qué puedo interpretar eso? por la frecuencia y de hecho por el tiempo porque este vector lo que va a empezar es a rotar a través del tiempo ya que se le estamos dando una característica y es frecuencia angular y esta frecuencia angular va a asociar precisamente con con este vector que se está moviendo a través del espacio pero que está rotando esta frecuencia angular va a asociar a este movimiento rotacional por lo tanto este vector va a empezar a moverse va a empezar a moverse en este espacio y va a empezar a dar vueltas ¿vale? o sea que podríamos dar un primer vistazo para esta condición para x igual a ser un vector fijo que el cual va a empezar a rotar en el espacio ¿ok? y podemos ver prácticamente que si vamos a darle toda la vuelta esto es lo que denominamos nosotros llamado periodo ¿cierto? si damos toda la vuelta a este vector cumpliendo los 360 grados o los 2pi entonces esto es lo que llamamos periodo o sea que podemos decir que para cumplir el periodo completo según este argumento de mi función en este caso sería omega ¿cierto? por T mayúscula que sería el periodo y esto equivalente a 2pi 2pi ¿por qué? porque de hecho está dando toda la vuelta o sea que este argumento de aquí sería exactamente los 2pi al completar una vuelta completa o sea que en otras palabras lo que podríamos decir podríamos decir entonces que el omega va a ser igual a 2pi sobre el periodo ok tengamos esta ecuación por aquí preparada esa sería la interpretación en el caso en donde nos encontramos en un x igual a 0 ahora vamos a tomar otro tipo de de caso particular tomémoslo en t igual a 0 ¿vale? o sea en un tiempo por ejemplo fíjame un tiempo inicial ¿qué va a pasar? que nuestra función va a quedar va a colocarla nuestra función quedaría dependiendo solamente del espacio ¿cierto? y quedaría de la forma Euler a la I de K por X simplemente de esta manera ahora ¿cómo podemos interpretar esta forma? si aquí teníamos un vector digamos que estaba aquí estaba quieto digamos en un punto AX fijo y lo estamos rotando aquí ya no vamos a tener ningún tipo de rotación sino vamos a tener un desplazamiento del vector eso quiere decir que digamos tenemos un voy a colocar un ejemplo un vector aquí ¿vale? un vector aquí y después de un determinado tiempo digamos para un tiempo t igual a 0 que yo lo tomo o sea sería para un tiempo anterior a t igual a 0 y para un tiempo posterior por ejemplo en t igual a 0 el vector podría estar acá ¿vale? o sea que para un tiempo inicial podría el vector estar acá después de un tiempo podría estar acá ¿vale? o para un tiempo anterior a t igual a 0 podría estar acá y para un tiempo t igual a 0 podría estar acá dependiendo de cómo ustedes quieran marcar o sea simplemente lo que hizo al parecer el vector fue desplazarse a través del espacio aquí se desplazaba a través o sea aquí se desplazaba a través del espacio pero teniendo en cuenta este marco temporal ¿no? el tiempo prácticamente era el que hacía que este sector empezase a rotar en el espacio aquí este se está desplazando si se dan cuenta no está rotando sino simplemente se está desplazando ¿vale? cabe aclarar eso o sea que simplemente lo que podríamos nosotros aludir aquí y de hecho si lo piensan así este vector que estaba aquí mirando hacia la derecha este vector inicial voy a marcarlo este de aquí al empezar a rotar al empezar a rotar y empezar a desplazarse hasta llegar acá lo que empezaría a ser o algún tipo digamos de digamoslo como de comportamiento de trayectoria que haría este vector marcando pues un tipo de trayectoria en su punta sería algo como este estilo bueno un poco más grande esta pero prácticamente sería como este estilo ¿no? voy a pintarlo mejor sería algo como este estilo o sea en algún momento está subiendo este vector digamos que lo vamos a colocar mirándolo hacia la izquierda mejor creo que sería mejor y va a empezar a rotar y también a desplazarse o sea hay un fenómeno de rotación y de traslación del vector ¿listo? rotación y traslación eso quiere decir que el vector lo que va a empezar a hacer es este movimiento va a empezar a rotar y también va a empezar a desplazarse y si se dan cuenta la punta lo que va a empezar a generar es una especie de onda ¿vale? aquí está la encresta y aquí está el valle de la onda y cabe aclarar digamos como caso particular que al cumplir todo el desplazamiento y volver a comenzar ¿cierto? que ese sería nuestro punto inicial de partida de la onda y ese es nuestro punto final y si nos damos cuenta volvería a comenzar de nuevo ¿cierto? o volvería a hacer esto a repetir el mismo comportamiento ondulatorio entonces hasta aquí hasta este punto de aquí podemos ver que esta trayectoria de acá hasta acá de hecho se referencia en la misma trayectoria de los 360 grados o sea cuando cumpla los 360 grados los dos pi radianes precisamente vamos a completar la trayectoria o vuelta completa de esta onda y esto de hecho para esta x en particular es lo que nosotros nos vamos a denominar la longitud de onda o sea que en otras palabras lo que estamos diciendo es que kx para este caso espacial va a ser igual perdón a 2pi o utilizando esta nueva variable que estamos denominando aquí que es la letra lambda para la longitud de onda podemos simplemente decir que k lambda es igual a 2pi ¿correcto? o pues en otras palabras k es igual a 2pi sobre lambda sería el número de onda tiene una relación directa con la longitud de onda de esta onda que se está propagando a través del pues del del espacio ¿no? así que tenemos dos relaciones bastante importantes tenemos esta relación de aquí y esta relación de aquí ¿vale? que simplemente lo hicimos como tratando de estudiar estas gráficas prácticamente de este comportamiento bastante particular pero si nos podemos dar cuenta podemos relacionar podemos relacionar estas dos cantidades ¿sí? ¿cómo podemos relacionar? bueno si nos volvemos a la diapositiva anterior podemos ver que esta era nuestra solución de la ecuación diferencial ¿pero qué pasaba? pueden hacer el ejercicio si ustedes ingresan esta propuesta solución de la ecuación diferencial ustedes van a encontrar una relación donde omega es igual digamos para el caso de la velocidad de la luz en específico digamos que esto fuera esta en vez de una v fuera la velocidad de la luz o sea para el caso de una onda electromagnética o sea luz tendríamos que la relación sería omega es igual a c que es la velocidad de la luz por k ¿vale? recordando que c es igual a 300.000 kilómetros por segundo si lo quiero pasar a metros pues millones ¿vale? bueno entonces científica por 10 al 8 ok entonces tenemos esta relación ¿vale? entonces al resolver esta ecuación diferencial aquí introducir esta solución de la ecuación diferencial y en vez de una u en particular para cualquier onda si no vamos a tratar una onda electromagnética o sea la luz entonces vamos a encontrar esta relación de aquí omega es igual a c veces k ¿vale? o sea la frecuencia angular es igual a c veces el número de onda teniendo en claro eso omega es igual a c veces k podemos reemplazar estos valores que acabamos de encontrar y si los reemplazamos tendríamos entonces que eso sería igual a 2 por pi sobre t igual a c veces 2 por pi sobre lambda ¿correcto? que serían estas dos que acabamos de pues encontrar específicamente ¿cierto? y esto precisamente sería igual entonces si pasamos digamos si lo pasamos de un lado a otro diríamos que entonces esto sería lambda es igual si pasamos este aquí a multiplicar y este aquí a multiplicar y cancelamos estos dos pi diríamos que lambda sería igual a c por t o mejor puede ser también digamos al despejar la velocidad de la luz como factor podemos colocarla como lambda sobre el periodo ¿vale? pero podemos recordar prácticamente de las ecuaciones clásicas que la frecuencia precisamente es el inverso al periodo cosa que podríamos decir simplemente que c es igual a lambda por la frecuencia natural del sistema y esta ecuación de hecho es bastante relevante y particular para el fenómeno ondulatorio y para la velocidad de la luz en particular relacionado con su longitud de onda y con la frecuencia precisamente con la que se está propagando así que este tipo de interpretación nos sacamos a dar cuenta que tiene una relación bastante relevante con algún tipo de especie de interpretación de las ondas en este caso de la luz para interpretarlo o sea que este fenómeno ondulatorio de la luz con esta c constante puede tener una gran relevancia o sea que simplemente lo que acabamos de desarrollar en otras palabras fue prácticamente un comportamiento ondulatorio de estos vectores utilizando este tipo de solución ¿vale? este tipo de propagación donde simplemente teníamos aquí a los vectores que estaban empezando a desplazarse y a rotar ¿no? entonces digamos que aquí estaría como así vamos a borrar este por acá mientras se desplazan también están rotando ¿no? y si nos damos cuenta prácticamente que haciendo como una tela alrededor de esta estamos viendo efectivamente un fenómeno ondulatorio y esto va a ser de gran relevancia porque si nos damos cuenta solamente utilizando una propuesta que viene de la identidad de Oiler asociando estos números complejos donde tiene su parte real y su parte imaginaria podemos al parecer ver vectores rotando ¿vale? algún tipo de vectores rotando a través del a través del tiempo y que se comportan como un fenómeno ondulatorio y de hecho que tiene una relación bastante relevante con esta propuesta así que en el siguiente capítulo vamos a ver precisamente qué tipo de relación va a tener ahora sí entrando con la propuesta que hace de Broglie